Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Inició el proceso de empalme en la alcaldía de Yopal. En la gobernación de Boyacá, el mandatario de los boyacenses inició el proceso de empalme con el gobernador electo Ramiro Barragán. Marco Tulio Ruiz aceptó curul en la asamblea departamental de Casanare. Pablo Cepeda y Alejandro Funemé instalan mesas técnicas de empalme administrativo. La Administración Departamental de Casanare continúa trabajando en pro del sector ganadero de la región. Ramiro Barragán recibió credencial como gobernador electo de Boyacá. El Centro Histórico de Tunja se prepara para brindar a propios y turistas su riqueza cultural y patrimonial en la edición especial de la noche de los museos. Familias cumplirán el sueño de tener vivienda propia en San Luis de Palenque. Wilmer Leal Abril recibió credencial como diputado electo de Boyacá. Y finalizó con éxito la versión número 35 de La Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino 2019. Con humildad, compromiso y responsabilidad, Luis Carlos Bernal es nuevo diputado de la Asamblea Departamental. Con alma, vida y sombrero, Yuri Nail Díaz asumirá como diputado de Boyacá. Alexander Cerrato recibió credencial como diputado electo de Boyacá. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y el mandatario entrante, Luis Eduardo Castro, en un encuentro definieron el plan de trabajo a seguir dentro del proceso de empalme, acompañados del equipo profesional de cada una de las administraciones. De esta manera, el mandatario de los yopaleños se prepara para entregar de manera precisa y oportuna la administración municipal. Asimismo, el alcalde electo enfocará su tiempo en dicho proceso de cambio con el objetivo de recibir las riendas de su ciudad de manera organizada, efectiva y bajo el margen de la ley y el respeto. En el Palacio de la Torre de la ciudad de Tunja, el gobernador Carlos Amaya instaló el proceso de empalme con el gobernador electo Ramiro Barragán. Durante este proceso, la administración actual entregará un detallado informe en materia de obras, proyectos, estrategias e inversiones de lo realizado en los pasados cuatro años. Creo que lo más importante en este empalme es que hay un ánimo de poder sacar lo mejor de todos, tanto de los que nos están entregando el empalme como los que estamos recibiendo y es poder conocer no solo las obras que están en ejecución, sino los problemas que se tuvieron, las dificultades que hay, las cosas que hay por resolver, que muchas de las veces no quedan escritas en ningún lado y es lo que nosotros queremos aprovechar de este empalme que se está haciendo de la mejor cordialidad y no para beneficio del gobierno que llega y el gobierno que sale, sino para el beneficio de Bellacá. Porque muchas de las veces, obras inconclusas, proyectos olvidados, partidas que se ejecutan sin la mayor trascendencia y ahorita lo que queremos es que se haga todo lo contrario. Que todo lo que se haga en este empalme sea el bruto para que nosotros podamos empezar el próximo gobierno con pie derecho, con todas las ganas, pero sobre todo con el conocimiento real de lo que se va a hacer. El excandidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, luego de los resultados que arrojó el escrutinio de las pasadas elecciones del 27 de octubre, proceso en el cual quedó segundo en la votación, agradece a todos los casanareños que confiaron en él y que le brindaron su apoyo y compañía para seguir trabajando por el departamento. En los últimos días, el exmandatario aceptó la curul para hacer parte de la Duma departamental y aseguró que hará de Casanare un territorio próspero, productivo y con oportunidades para la gente. Asimismo, manifestó que se enfocará en hacer un control político justo, respaldando los proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo y progreso para el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única a 3100 metros de altura. Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088. En Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Se dio inicio al proceso de empalme en la Administración Municipal de Tunja. El alcalde de la ciudad, Pablo Emilio Cepeda Novoa, y el alcalde electo, Alejandro Fúneme, instalaron las mesas de trabajo y el comité que integran al mismo. Donde queremos hacer un estudio minucioso, un estudio con detenimiento de los diferentes escenarios de la Administración Municipal, para poder tener un punto de partida con miras al plan de desarrollo que queremos implementar de manera temprana y rápida al próximo año, con el único propósito de ganar tiempo y darle celeridad a los proyectos y a la gestión de lo que será el próximo cuatrenio para la Administración Municipal de la ciudad. Fúneme manifestó que el objetivo de este proceso es iniciar un empalme muy juicioso con el fin de poder conocer la situación presupuestal y administrativa del municipio, y a partir de ahí poder definir tareas y empezar el proceso de transformación. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental de Casanare continúa trabajando en el fortalecimiento de la cadena ganadera del departamento, brindando las herramientas óptimas para el progreso y avance del sector en la región. Yo me he sentido muy bien, muy contento porque esa es una ayuda de la gobernación y de todos y estamos muy motivados para sacar esto adelante. Tenemos que, entre todo, unirnos para hacer todo el proyecto y que salga bien y hacer nuestra pequeña empresa que es Ganadería de Ceba. Hay muchos beneficios. Primero, como ganaderos tradicionales, capacitarnos, tener otra iniciativa de cómo es el manejo de los ganados para tener mayor ganancia. Y, pues, teniendo una mayor ganancia, pues, tiene mejor calidad de vida. Quiero agradecerles también porque este ejercicio es un ejercicio constructivo, participativo, un ejercicio donde no es solamente la voluntad del gobierno, está la voluntad a través de la alianza de que todos construyamos, todos pongamos y todos avancemos. Y este modelo es un modelo que tiene ese ejercicio de construcción en unidad. Y, obviamente, nosotros como gobierno aportamos algo importante que es parte del recurso, pero lo más importante lo aportan ustedes como productores, que es todo el desarrollo de un proceso y, obviamente, la construcción de un modelo hacia futuro. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el Salón de la Constitución del Palacio de la Torre se adelantó la entrega de la credencial al gobernador electo Ramiro Barragán Adame por parte del Consejo Nacional Electoral. Durante el evento, el gobernador Carlos Amaya precisó que en estos comicios electorales se presentó la más alta participación de toda la historia política en Boyacá, con el 72,1% de los boyacenses que salieron a votar. Asimismo, el gobernador electo Ramiro Barragán manifestó que este triunfo es la materialización de un sueño, de una ilusión y de una esperanza que los boyacenses vieron en este proceso. Ya nosotros somos un equipo departamental que tiene claro que Boyacá es una sola y que Boyacá tiene muchos problemas que resolver. El departamento tiene muchas cosas todavía que seguir mejorando y yo creo que lo tenemos claro y yo les voy a decir a ellos, a los espectadores, trabajemos en ese mismo objetivo que es seguir trabajando por Boyacá, seguir avanzando para superar muchas cosas que hay y yo creo que el llamado a ellos es a que superemos entre todos el equipo de esas dificultades, a que hagamos un buen equipo, pero indudablemente siempre teniendo en cuenta algo muy importante y es el propósito. El propósito es el mismo, la forma, el discurso que hablamos es diferente, las necesidades de cada provincia son diversas, pero yo creo que una sola Boyacá merece un trabajo en equipo. A partir de ahora, la credencial que recibió Barragán se convierte en el símbolo para asumir un gran reto con responsabilidad para trabajar por Boyacá. Alexander Serrato se convirtió en diputado de Boyacá con más de 20.000 votos. Oriundo del municipio de Duitama, Serrato desde la Duma Departamental enfocará su esfuerzo en cumplirle a los boyacenses y su trabajo se basará en la óptima ejecución de recursos de obras públicas y programas de desarrollo económico y social, teniendo en cuenta los valores democráticos a la hora de tomar decisiones. Hay una gran responsabilidad, mucha emoción, agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos da, agradecimiento al pueblo boyacense que nos eligió, pero sobre todo tenemos un gran sentido de responsabilidad, una responsabilidad muy grande de trabajar por este bello departamento por garantizar que continuemos avanzando y bueno, siento que hay una asamblea conformada con un muy buen equipo, con nuestro gobernador, con el doctor Ramiro y vamos a trabajar en pro del desarrollo del departamento. De esta manera, como nuevo miembro de la Asamblea Departamental de Boyacá, Serrato inicia un proceso en pro del desarrollo y el progreso del departamento, consciente de que su compromiso está ligado a la realidad que pretende transformar. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos, un super millonario de cien millones de pesos, cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos, cinco premios especiales de veinte millones de pesos y veinte extramillonarios de diez millones de pesos, el mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En el occidente de Boyacá, contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. 22 mil hectáreas de complejo montañoso, que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Alberga a más de mil especies entre animales y plantas. Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano, hace de la serranía de las Quinchas, un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo viernes 15 de noviembre se realizará en Tunja la edición especial de la Noche de los Museos, un evento organizado por la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad. Los asistentes a este evento podrán visitar museos como la Casa del Fundador y Juan de Vargas. Durante los recorridos, la comunidad puede gozar de presentaciones de teatro, danza y música de artistas locales en los lugares públicos de la ciudad. Y como novedad de esta edición, habrá el espectáculo aéreo Volta al Món. Estas serán unas presentaciones de magia, fantasía, pirotecnia y gimnasia que pretenden cautivar y crear sensaciones en los asistentes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno departamental de Casanare contribuye en la cofinanciación del proyecto para la construcción de viviendas de interés social y prioritario en el municipio de San Luis de Palenque, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos para cumplir el sueño de tener vivienda propia a las familias de este municipio. Les trae bienestar a cada una de sus familias. Les aporta una vivienda para sostener su familia, porque es lo más importante hoy en día. Está compuesta por sala, comedor, tiene dos habitaciones, una con closet, baño y su cocina y el patio de ropa. Las familias pueden servirse de su parte eléctrica, por lo menos lo que es la nevera, los terizores, las plantas, su lavadora. Entonces, todas las familias van a utilizar nuestro servicio. Van a utilizar nuestro servicio. De todas maneras, aquí todos portamos el regalito de arena, lo que es desde el maestro. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá y la registraduría departamental realizaron la entrega oficial de las credenciales a los 16 diputados electos y a la segunda votación a la gobernación. Wilmar Leal Abril, quien estará por primera vez en la Asamblea Departamental, oriundo del municipio de Belén, logró una votación superior a los 6.000 votos y desde ya asume la responsabilidad de realizar una buena labor en la Duma Departamental, con el objetivo de contribuir al desarrollo del territorio boyacense en los próximos cuatro años. Si en algo me ha caracterizado en 20 años de trabajo político, es siempre lograr la construcción del beneficio común y esa será nuestra bandera. Nosotros venimos al departamento a ejercer política y sobre todo administrativamente un cargo en el cual Cambio Radical ha sido el partido de las grandes ejecutorias. Nosotros no venimos a dividir, nosotros venimos a trabajar. Nos asiste esa gran responsabilidad de hacer las cosas bien, decente y coherentemente, que esa ha sido nuestra bandera. La nueva política debe estar diagnosticada de esa coherencia entre lo actual político y en lo actual privado y eso debe ser una prenda de garantía de nuestro proceder en lo público y sobre todo ahora ejerciendo la credencial como diputado a nombre de Cambio Radical. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con más de 14.000 votos, Yurineil Díaz Aranguren, oriundo de Tota y exalcalde de este municipio, logró obtener una curula en la Duma Departamental y en días pasados recibió la credencial como diputado electo de Boyacá. Agradeciéndole a Dios y a todo el pueblo boyacense por haber creído y confiado en nosotros en esta propuesta del gobierno y por supuesto que me comprometo y ratifico más bien el compromiso de trabajar bien, de hacer las cosas bien a través de la Asamblea Departamental, de poder dar lo mejor de mí para poderle cumplir a la comunidad y devolver la confianza, de volver a creer en la gobernabilidad, en los gobiernos y en la gobernanza. Ahí estaremos muy juiciosos trabajando, pues nos corresponde una tarea bien interesante, hay ocho de coalición, siete que no lo son y nosotros que vamos a estar allí tratando también de ayudar, ojalá con la experiencia que Dios nos dio siendo alcalde municipal, al servicio de nuestro departamento, de nuestro gobernador el doctor Ramiro y de todo el equipo de gobierno para hacer las cosas bien hechas. De esta manera Díaz asume la ardua tarea de trabajar por Boyacá y representar objetivamente los intereses de todo el pueblo boyacense, como bien lo dice, con alma, vida y sombrero. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extramillonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call center siete cuarenta y cuatro cero cero ochenta y ocho. En Twitter, arroba, veolia, raya al piso, Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a tres mil cien metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del lago de Tota. El segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la participación de equipos de ciclismo femenino y masculino de distintas regiones del país, finalizó la 35ª versión de la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino 2019. Yopal y sus municipios aledaños vibraron durante cinco días de competencia con el talento de las promesas del ciclismo colombiano, un certamen que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Tras cinco fracciones, Jefferson Ruiz, corredor del equipo Boyacá, raza de campeones, se impuso sobre sus contrincantes y se quedó con el premio de la competencia. De igual forma, por la rama femenina, Aranza Villalón, pedalista de la Vinal, el Carmen Indeportes, conquistó el título y fue protagonista durante toda la competencia. Los premios quedaron divididos para cinco pedalistas de diferentes escuadras. Además de la campeona de la clasificación general, Serika Galumá, se quedó con el primer lugar de los puntos. Yesenia Meneses fue la campeona de la montaña, Milena Salcedo, ganadora de los sprints, y Caterin Montoya, líder de la quinta etapa del certamen. La Administración Municipal de Yopal, en cabeza del alcalde Leonardo Puentes, continúa con la pavimentación de vías en la ciudad, tramos que llevaban cerca de 14 años en mal estado y que hoy son cuestión del pasado, mejorando así la calidad de vida de cientos de yopaleños. 14 años esperando este regalo, 14 años, estoy muy emocionada, he llorado, he estado feliz con estos hombres porque lo están haciendo bien. Y llega aquí este personaje, esto es una bendición de Dios. Sí, se pudo. Alcalde, confiamos en usted, le votamos a usted, usted nos cumplió lo que nos ha prometido, nos pavimentó nuestro barrio y estamos muy agradecidos. Aquí estamos, diciéndole a Yopal que sí cumplimos, que las vías se están pavimentando y sobre todo que están llegando a estos barrios, como el nuevo Hábitat 2, esperando ver su vía pavimentada. Gracias por creerte, Holanda, por esperar. Gracias, Dios mío, gracias, señor alcalde, gracias. Dios la bendiga. Gracias. Dios mío, estoy muy feliz. Cumplió, cumplió con su palabra. Y el sueño que toda la comunidad de este sector, nuevo Hábitat 2, se realizó. Sí, se pudo. Esta carrera 12 aparece en los planos de planeación, aparece ya la tercera vez pavimentada. El señor alcalde está cumpliendo hasta el momento, sí se están viendo los resultados. Ya es un hecho la pavimentación en este barrio. Toda la administración prometía en el pavimento y nunca cumplían. Sí, se pudo. Así como se puede ver, sí se cumplió. Se vio que hicieron un trabajo bien hecho, porque esto era un tierrero tremendo. Sí, se pudo. Muy contentos por este hecho y el acompañamiento del alcalde fue muy importante. Llevamos de todas las administraciones, siempre pasando la solicitud de pavimento en nuestros barrios, pero se logró en esta administración de Leonardo Puente. Lo de la pavimentación fue lo mejor que pudo hacer la alcaldía. Le dio un mejoramiento al barrio. Lo otro es que generó mucho empleo. En mi caso estoy contenta porque le generó empleo para mi hija. Estoy muy contenta. Ahora sí es un hecho. ¿Podemos ver una mejora para nuestra vivienda? Sí, se pudo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Luis Carlos Bernal recibió la credencial que lo identifica como nuevo diputado de la Asamblea Departamental en Boyacá y desde ya comenzará a trabajar por el departamento en aras de disminuir las brechas de desigualdad e inequidad, combatir la falta de oportunidades y ser la representación de los jóvenes en Boyacá. Asumimos este reto con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad. Son muchas las necesidades de este departamento, pero estoy seguro que con el trabajo juicioso que desarrollemos con el doctor Ramiro Barragán en calidad de nuestro gobernador vamos a tener la posibilidad de romper esas brechas de inequidad y desigualdad en el territorio boyacense. Darnos a la tarea de contribuir desde la Asamblea del Departamento de Boyacá, desde los postulados del Partido de la Unidad, desde la gestión que a través de las bancadas que tenemos en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República podamos gestionar para el departamento con un único y exclusivo compromiso y es que vamos a terminar lo que se comenzó, avanzar sobre lo construido y mejorar lo que quede pendiente. Bernal pretende romper los esquemas de la política tradicional y demostrar con hecho su compromiso con la tierra de la libertad. En la gobernación de Boyacá, el mandatario de los boyacenses inició el proceso de empalme con el gobernador electo Ramiro Barragán. Marco Tulio Ruiz aceptó curul en la Asamblea Departamental de Casanare. Pablo Cepeda y Alejandro Fúneme instalan mesas técnicas de empalme administrativo. La Administración Departamental de Casanare continúa trabajando en pro del sector ganadero de la región. Ramiro Barragán recibió credencial como gobernador electo de Boyacá. El Centro Histórico de Tunja se prepara para brindar a propios y turistas su riqueza cultural y patrimonial en la edición especial de la Noche de los Museos. Familias cumplirán el sueño de tener vivienda propia en San Luis de Palenque. Wilmer Leal Abril recibió credencial como diputado electo de Boyacá. Y finalizó con éxito la versión número 35 de La Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino 2019. Con humildad, compromiso y responsabilidad, Luis Carlos Bernal es nuevo diputado de la Asamblea Departamental. Con alma, vida y sombrero, Yurineil Díaz asumirá como diputado de Boyacá. Alexander Cerrato recibió credencial como diputado electo de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Vuelta al Porvenir y el Trabajo. ¡Gracias a todos los santos!